El código de mi organización por mi posición de líder me impide bregar con razones como tú. Mi ética de jodedor y todo lo que he guerrillado para estar donde estoy me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera. Te baja el dedo, brega con eso, Kendo. Pa' matar lo que hace falta es una razón y mi ética de jodedor me dice que me tengo un kilo hasta abajo con el bote. Y así te baja el dedo yo te salgo a trabajar de noche o de día. Y a mí que te da con frontear, pero pa' frontearme a mí necesitas chequear tu expediente que nunca hayan comprado letras mías. Prueba de sonido, reprueba de sonido. Prueba de sonido, reprueba de sonido, reprueba de sonido. Tú a verla quizás piense que nosotros te ponemos atención. El primero que se rebelen con los guayos que te peinan y bajan en los precibeles. Tú a verla que la carne huele se cayó sereno, el pein y lleno. Yo me bajo primero y va a escuchar como de un trueno. Yo a tu seros con de vivo, no te arisque. Yo primero que eche un pique, te aleve de dejar la puerta abierta y al perro te corra. Aunque pa' el y el esquina se los da en la boca. El cabo sigue en el teo, todo por la emergencia cuesta. El cabo ya está abierto con los guayos de respuesta. Si el rifle no se calienta, coja pa' la mierda esta. Ya fue el de mi mamá bicho, pruébame estos treinta. Mi culpa y los pepas, burl de rock. Tu rey de la lista, burl de rock. Me he enterado con mi pelata, los burl de rock. Porque es tu mente. Como dice el duro la gota, la gota da en el agua hasta que se agrieta la copa. Mi nombre no te cabe dentro de tu boca. Pongo la mano en la libreta y el bolígrafo como que flota. Que flota, pony paranoico, colateral. Optimus, en control de un bolígrafo global. De Glorious Raider, pedir fuerza conmigo es algo paranormal. Como un AK-47 Spider. Por siempre me dice que no juegas vivo. Si te vas en guerra, se lo notas y pendiente. La calle red y en ángulo, que siempre todo te quede de frente. Parento, parenticinco, las nueve se quedan, viva la gente. No guillate, no te mostres. Deja la ventana arriba, que no vaya a ser que se enmoque. Detrae esta la peinilla, la sube pa' full y con cristal arriba. Pon tu cara detrás del poste de la puerta. Te desmontas y enganchas el segundo respuesta. Te vas a poner feliz, pa' que se sienta. Como se dispersa, anda a ver que el cuerpo sale fuerza. De neutro en reversa, te lo dije, huele bicho. No salgas sin ya que es noche en de frío. De la mierda perfora no flota en el fondo del río. Yo sí que te dono la movie en tu caserío. Te digo al oído, esto es solo una. Prueba de sonido, prueba de sonido. Por el ejemplo, vacílate el norinco. Prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido, prueba de sonido. Habla claro, cabrón, tú no eres duro. Prueba de sonido, prueba de sonido. Con la cara borrada, cuarenta no tiene seguro. La cara borrada, cuarenta no tiene seguro. Que es el sol, repomanda la entidad. Que la cara le corra en conexión con el mapa. El sello está pendiente, puede bajar del truco. Que os ama, que es la calle. De la mierda, cuarenta no tiene seguro. La presión se siente por él. Se identifica a cabaveles por los dientes. MR está fuego, mil nido sigo activo. Manteando en la calle, el bote sigue vivo. Como el de la bomba, con la acción en Guanamá. Una vía expediente y una libre desacabatación. El sello está pendiente y una lucha de cuarenta grados. Quieren pedir fuerza para pasar un mal grado. Prueba de sonido, reprueba de sonido. Prueba de sonido, reprueba de sonido, reprueba de sonido. Ay, mi golpe y no me va, Burl, de rap. Original, no está tu, rompete. Con mi penata, dos, Burl, de rap. ¿Por qué no me va, qué? Comprendió el timing. Ustedes saben de lo que ellos y cabalos que pasen es padecer de Alzheimer. Yo no suelto el bolígrafo como la puta, no suelta los likes. Somos 30, dando fuerte y 20 dentro del endaile. Mira lata, la calle me suple de la bata. Por eso ando en fire, por ahí matando ratas. Hacen un R, volándole locura a un vaquero. Pero eres capillero, si yo se acabó de los letreros. Suena mal, tratando de gritarme pa' frontear. Quieren guerra con un bestia, pues yo soy un animal. Advertencia, yo que tú me maten un instante. Porque el caos vive loco por matar a un cantante. Prueba de sonido, prep, prueba de sonido. Un jefe, vacírate el norinco. Prueba de sonido, prep, prueba de sonido. ¿Cómo se va? ¿Qué puedo dejar dando brinco? Prueba de sonido, prep, prueba de sonido. Habla claro, cabrón, tú no eres un duro. Prueba de sonido, prep, prueba de sonido. Con la cara borrada, cuarenta no tiene ese bube. ¡El orfanato! Las ganas tuyas, cabrón, regresarías conmigo. Te falta dinero, talento, hombría. A ti y a toda tu compañía. Brega con el mío. ¡Kendo! Cuando tú seas mejor que él, yo te aseguro, te meto. ¡Tú sabes! ¡Solo la compañía! Calladito te ves más bonito. Cuando tú quieras, tú quieras. Tú sabes, por ahí, por la orillita. Con el tremendo asustado. ¿Susas? ¿Y ustedes lo saben? ¿Sas? ¿Qué es dos japoneses? ¿Qué es dos japoneses? El rey, el orfanato. Para que sepas. Habla claro. Te tenemos las cabras metidas. Papi, papi, DJ y Luya, y Luya. Chupo el que produce solo. ¡Solo! DJ Mermo. DJ Mermo. Porque ustedes están pedejando. Chupiando. Oye, lo que te voy a decir, como dice mi brodercio ñoño. Yo soy lo tuyo. Pa' acá arriba. Se dañaron los elevadores. Tú no vienes pa' acá. Te me te mato. Te hay escaleras y le estamos metiendo las piernas por el viento. Di mi nombre, mamabicho. Y te muere el orfanato. Pa' casarme en cualquier caserío cerca de ti. Nosotros somos los duros. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Amén.